Ya, buenos días amigos de Pesca en Aysén, aquí estamos en el río Mañinguales y acá vamos de tener un pique Son las 8 de la mañana Estuvimos probando con varias herramientas y estaba escaso el pique del salmón así que Pusimos una coster de 40, la dejamos sumergir como le decía yo y le hicimos jigging un poco en la correntada y tuvimos un pique Vamos a ver como Como les digo amigos La hermosa pesca del chinook acá en la Patagonia Aysén Esos son los grandes piques del chinook Por eso les digo siempre que hay que tener buena cantidad de líneas Para poder pelearlo, vamos a apretar un poquito más el freno Vamos a forzar un poco No estamos con una araña demasiado grande así que Yo creo que vamos a tener que bajar un poco porque está bajando la corriente Ahí viene de vuelta Más abajo viene una correntada muy grande así que Vamos a tratar de mantenerlo acá 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 No hay palabras para estos Lo vamos a cansar lo que más podamos y lo vamos a tener que sacar por esa playita, ¿vale? Transmitiendo en directo para todos los amigos de Pesca en Aysén Tenemos la primera captura aquí, Caminos Mañiguales ¡Guau! ¡Está hermoso! ¡Woohoo! ¡Espera, amigos míos! Esto hay que mostrarlo como corresponde ¡Woohoo! ¡Miren, amigos! ¡Animal! ¡Miren qué hermoso! Este es un ejemplar de la Patagonia, ¿vale? Así que, bienvenido al sur de Chile, a la Patagonia Aysén Nada que decir sin palabras Aquí tenemos una gran bestia Yo creo que está arriba de los 20, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya, amigos míos! Saludos y cariños a todos, ¿no más? No se olviden de suscribirse al canal de Pesca en Aysén, amigos ¡Ya, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!